Con más tiempo aplazan para el próximo martes juicio del caso Odebrecht. Denuncian atraco de presos en cárcel de Moca en complicidad con la policía. Confusión fatal, hombre mata a otro al confundirlo con un hermano mellizo que le debía una cerveza. Sin brazos cruzados, participación ciudadana llama a la población a luchar en las calles contra la corrupción. Ultimando detalles, dan últimos toques a la línea 2B del metro que se inaugurará este miércoles. Último adiós, sepultan a piloto de la Fuerza Aérea que falleció en accidente de avión. En tecnología, seguridad avanzada, razones para comprar una cerradura inteligente hoy mismo. Por irregularidad, cierran miles de bancas ilegales en todo el país. En los deportes, tras marca, Bartolo Colón buscará convertirse esta noche en el latino con más triunfos en la historia de las grandes ligas. Con récords, Dura de Daddy Yankee llega a mil millones de reproducciones en YouTube. Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura. Comienza Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elian Taquitero. Saludos a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión estelar. Felices de acompañarlos nuevamente en nombre de todo el equipo listo y preparado para presentarles las informaciones más importantes del día. Agradeciendo su sintonía aquí en la República Dominicana a través de Telemicro y fuera de nuestras fronteras a través de Telemicro Internacional. Bien amigos, luego de casi nueve horas, una sesión maratónica fue aprobada en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de partidos. Nuestro compañero Anobi Delgado estuvo allí hasta último momento dando el seguimiento y está con nosotros en el estudio. Muy buenas noches, Anobi. Así es, Elian Taquitero, muy buenas noches. De urgencia, con el informe y con modificaciones, fue aprobado en dos secciones consecutivas el proyecto de ley de agrupaciones y movimientos políticos. La pieza contó con el voto mayoritario de 146 diputados. Porque la mayoría abrumadora se ha puesto de acuerdo con un sector oficialista del partido de la violación dominicana para aprobar el proyecto. Con la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que la constitución ha sido vulnerada. Un proyecto que hace tres días el partido revolucionario moderno lo objetaba y hoy está de acuerdo. Esa es la democracia. Durante la sesión, los debates se extendieron por varias horas, motivando al presidente de la Cámara Baja a someter su suspensión, siendo esta aprobada. Pasamos de las primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral a la cúpula de los partidos. Una posición partidaria dependiendo de un proyecto nuestro, que lo sometimos nosotros. Aprobaremos una ley de medias tintas que potencia el clientelismo, que reafirma la democracia de cúpulas. En este sector del doctor Leonel Fernández, que le quede clara la opinión. Ahora el proyecto de ley de partidos políticos pasa al Senado de la República para los fines de aprobación en esa Cámara. Es la información, Elianta. Así es, Anove. Muchísimas gracias por el reporte. Por cierto, que el presidente del partido revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, justificó la decisión de los legisladores de esa organización de aprobar el proyecto de ley de partidos políticos. Aseguró además que era necesario tener una ley de partidos para poder regular el sistema de los partidos. Queremos que la política esté regulada. Y el primer paso para lograr la aprobación de la ley de partidos, que deberá ser complementada en la próxima legislatura con la ley de garantías electorales, y así poder cerrar un ciclo de regulaciones. Paliza habló en la juramentación de un grupo de jóvenes en el CEIBO, que pertenecía al partido Acción Liberal. Analizamos de inmediato la aprobación histórica por demás de la ley de partidos en la Cámara de Diputados. Damos la bienvenida a esta hora al diputado José Santana, subsecretario del PRM. También nos acompaña, aunque no está con nosotros en el estudio, el ex juez del Tribunal Superior Electoral y delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, el doctor José Manuel Hernández. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Gracias, Diandra, gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes. En primer lugar, y ya conversamos con el diputado en primera instancia, el presidente de la Cámara de Diputadas dijo que el PLD había caído en la trampa del PRM. ¿Qué respuesta le puede dar a Maldonado? Bueno, yo creo que más que todo el PLD ha sido que ha caído en su propia trampa. Y digo que ha caído en su propia trampa porque el PRM lo único que ha apostado fue a hacer las cosas correctas, a jugar al libre juego de la democracia y a nosotros poder articular las propuestas necesarias para poder tener una ley de partido político posible. Porque el éxito de todo esto radica en que ya la República Dominicana podría decirse que tiene ley de partido político después de más de 17 años de discusión en el Congreso Nacional. Para el PRM eso era lo más importante. Lo que queremos es una ley constitucional, viable y no contradictoria, como la que han aprobado. Inconstitucional porque atribuye a la Junta Central Electoral una función que no le ha sido dada por la Constitución de la República. Inviable porque establece que los partidos políticos de los fondos que reciben van a sufragar los gastos de la primaria. Cuando ya la Junta Central Electoral ha establecido un monto para las primarias abiertas en caso de que la cúpula de partidos la aprueben, que no va el dinero a dar de lo asignado. Es decir, estamos hablando de una inviabilidad. Y lo tercero es que es contradictorio. Si lo que se quería era más democracia con la escogencia de los candidatos por todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ¿cómo es posible ahora que sean las cúpulas partidarias las que cojan el tipo de primaria? Es evidente que este proyecto de ley quedará declarado nulo e inconstitucional por el tribunal que se ha apoderado. Nosotros hubiésemos preferido no tener una ley de partido con tantas falencias e inviabilidades. Doctor Santana, ¿está de acuerdo? No, no, es que no puede estar de acuerdo. Porque es que la ley de partidos políticos, ahora, inclusive después de la aprobación de la reforma constitucional del 2010, los partidos políticos adquieren un carácter constitucional. Es decir, el 2016 establece claramente que debe de haber una legislación para que regule a los partidos políticos. Entonces, hay elementos que están dentro de la legislación... Eso no se discute, colega. Desde el 1966, las disposiciones constitucionales establecen un régimen para los partidos políticos. En nada ha cambiado eso. Pero manejado por la Junta Central... La disposición constitucional establecida en el año 2005 por la Suprema Corte de Justicia es que las primarias abiertas son inconstitucionales. Y el Partido Revolucionario Moderno debió no sucumbir ante ese llamado... No, no, pero yo quiero que tú... Vamos a corregir una cosa. Yo quiero... Yo quiero... Vamos a hacer algo. Hacemos un debate desde el punto de vista técnico, legislativo y técnico, constitucionales en su función de una persona que conoce de manejos constitucionales y también del tema de los tribunales porque él estuvo en el Tribunal Superior Electoral. Pero no vamos a hacer acusaciones de políticos de que el PRM sucumbió ante cualquier pedimento en un determinado sector del partido. El PRM lo único que ha hecho es lo correcto. Vamos a esperar que los tribunales... Y es peligroso. Pero perdón. Pero perdón. Cuando el partido de oposición mayoritario permite... No, pero déjeme yo terminar. Yo quiero decirle que es peligroso que ese partido haya sucumbido ante este golpe a la democracia. Diputado, ¿usted está de acuerdo? Es que usted está haciendo una acusación, que está diciendo cosas que no son... Formal. El PRM, el PRM simplemente lo que ha hecho es aprobar o participar de la aprobación de una legislación que viene a darle vida al orden institucional de los partidos políticos. Si hay un elemento que atacar desde el punto de vista constitucional, esperemos que la legislación se concretice con su aprobación en el Senado y ataquemos la parte de la inconstitucionalidad que pueda tener la ley. Pero la ley en sentido general no puede ser inconstitucional. Hay aspectos dentro de la ley que puedan ser atacados. Eso es lo que... Escúseme. Que pueden ser atacados. Pero pueden ser atacados en función del interés particular. Nosotros en la legislación lo que queremos es que simplemente señalen la parte de la inconstitucionalidad y no dejemos de estar diciendo que la ley es mala, la ley es buena. Lo que pasa es que el PLD o un segmento del PLD no quiere ahora que lo regularicen ni regularicen la organización política de ellos. Entonces no vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a ver que las cosas caminen y que el Congreso concluya con su proceso y después atacamos la inconstitucionalidad de la ley dependiendo de lo que ellos entienden que es inconstitucional. Magistrado, ¿considera usted entonces que en el camino la ley se va a anular debido a los argumentos que usted pone sobre la mesa? Hace 15 días todos los partidos políticos fueron convocados ante el pleno de la Junta Central Electoral y el presidente de la Junta Central Electoral le advirtió de la inviabilidad de celebrar elecciones siendo costeadas por los ingresos que reciben los partidos. Lo segundo es que le advirtió de que además de ser ilegal atribuir esa función a la Junta Central Electoral, de que le organizen la primaria, no querían cargar con esas dificultades que vienen. Esa es otra cosa, que ellos no quieran cargar, pero querían que ir con la institucionalidad. Yo creo que los diputados debieron entender su papel, pero ajustado a los preceptos constitucionales. Independientemente de las causas que lo hayan motivado, lo correcto era que los diputados votasen una ley constitucional, no como lo han hecho. Es por eso que yo le llamamos la atención, en el sentido de que los vicios que tenía el proyecto de ley aprobado en el Senado de la República han sido reiterados. Y eso el expresidente Leónel Fernández se lo reiteró y se lo dijo en múltiples ocasiones. No aprobemos un proyecto de ley inconstitucional. Estamos de acuerdo en ser regulados, pero tiene que ser en base al respeto a la Constitución. En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia le dijo por ese motivo al gobierno de Hipólito Mejía, que fue el que promovió las leyes de primarias abiertas, que eran inconstitucionales. ¿Por qué repetirlo ahora? Entonces, de lo que aquí se trata es de un golpe contundente a la democracia y a la equidad, a la transparencia y más que todo ponerle un problema a la Junta Central Electoral, a la cual debimos mantenerle indemne e imparcial de los problemas internos de los partidos políticos. Se nos acabó el tiempo, diputado. Pero ya para finalizar, ¿ganó la democracia o no ganó la democracia? Pero se fortalece la democracia del país, porque se fortalece la vida institucional de los partidos políticos. Y yo creo que sería un acto de irresponsabilidad decir que un proyecto de ley, que quizás no voy a decir que sí, pero al parecer él no ha leído en su conjunto la pieza, espera que pase todo el proceso, porque al sector que él representa, visiblemente, así lo veo, lo único que declara o lo único que ataca dentro de inconstitucionalidad es el párrafo tercero del artículo 46, que puede ser atacado en un recurso de inconstitucionalidad según lo que ellos mismos plantean. Pero tú vas a atacar ese solo párrafo. Pero la iniciativa que tiene ochenta y tantos artículos, que al final, cuando se renumeren y puedan readecuarse cada uno de los artículos que fueron modificados, es que tú vas a ver cuántos artículos al final va a tener la ley. Él no puede decir que es inconstitucional. Como militante de otro partido, sabemos que el problema no dar de ahora es la escogencia de los candidatos a los internos de los partidos. Es el problema que tiene el PLD, es el problema que el PLD que no lo tiene el PRM. Muchas gracias por la invitación. Ellos dicen... Se nos acabó el tiempo, diputado, magistrado. Les invito formalmente para, en otra oportunidad, seguir ampliando el debate, un debate que va a dar mucho de calar. Además, la ley de partidos, por supuesto, ahora es mucha tela de la que tenemos que cortar. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Muchísimas gracias por estar aquí. Veremos qué dice el tiempo. Gracias a ti por invitarte y estoy a la mayor disposición de discutir punto por punto de la ley y que hablemos de la inconstitucionalidad de la misma. Así es, magistrado. Muchísimas gracias. También que tengan muy buenas noches, diputado. Buenas noches. Gracias a ustedes. Al regreso, interés en qué sucedió este martes en la audiencia contra los imputados en el caso Odebrecht. Más adelante en tecnología, ¿por qué es importante comenzar ya a pensar en instalar una cerradura inteligente? ¿Qué es eso de cerradura inteligente? ¿Cómo funcionan? ¿Ya no tenemos que utilizar llaves? ¿Cómo puede abrirse? Todos estos detalles lo vamos a abordar más adelante en tecnología. Entérese de un lugar insólito donde se están cometiendo atracos.